El UPD es el último primer día, es lo que significa esta sigla, que se escucha más como sigla que como la palabra de la definición. Es un ritual que ha empezado hace varios años en los adolescentes que están en la escuela secundaria, que son los grupos de estudiantes que pasan a quinto año y bueno, utilizan este último día de verano desde vacaciones para reunirse y llegar a la escuela todos juntos. En ese sentido, estamos atentos porque ya ha pasado y está pasando en otros lados, que llegan bajo el efecto de consumo de alcohol o de otras sustancias y la escuela es la que recibe, la que aloja y ahí hemos empezado a trabajar junto con la comunidad educativa y la comunidad educativa con los padres en lo que tiene que ver con cómo recibir y cómo cuidar. Es de ahí que estamos haciendo una campaña a través de las redes sociales y con algunas escuelas para poder dar tipos de sugerencias sobre el cuidado y qué hacer en estos momentos, teniendo en cuenta que también en una edad que los adolescentes, por más que les informemos, les comentemos que puede ser dañino para la salud, hay una transgresión a los límites y lo van a hacer. Entonces, sabiendo que es la realidad que lo van a hacer, abrimos todos los mecanismos de acompañamiento para que puedan contener y puedan alojar y en caso que necesiten alguna situación de intervención, puedan tener las redes articuladas. A partir de esta dimensión de Sedronar, viendo esto como venía y pensando en acompañar a los jóvenes, no poniendo el foco principalmente en el consumo, sí en el cuidado, sí en el cuidado y ahí es donde nos basamos. Y en este proyecto, en esta propuesta, para abordar después lo que sigue del año, con siguiente propuesta siempre de proponer el cuidado como eje en esta temática del consumo. Como bien decía Arturo, mi compañero, es algo cultural que en todas las edades, todos los eventos, todos los festejos están atravesados, como decimos nosotros, por el banquete. No solo de comida, sino también de consumo, de alcohol. Entonces, los jóvenes en este proceso, en este ritual, en esta bisagra que les sucede en la vida, adoptan estas cuestiones que podríamos profundizar y son largas de por qué, de los por qué. La realidad es que sucede y nos hacemos referente en esto, recomendando un trabajo antes, durante y después.